Jesús, miren, todavía no ha amanecido, no ha salido el sol, y ya hemos orado en la madrugada, miren, miren que bonito, así está, todavía no ha salido el sol, porque apenas son las 5 y algo de la mañana, gloria a Dios. Caya, bacaya, con ángeles cubriendo, Padre, con ángeles, con cobertura, con cerco y achado, Padre Santo, que hermoso, miren, en la madrugada estaba así oscura, y yo buscaba el rostro del Señor, y en compasión, en compasión de mí. Gracias, Padre, gracias, Abba, gracias, los cielos cuentan la gloria de Dios, gloria que vive para siempre, gloria que vive, así está el cielo, así está la madrugada, Dios te bendiga, a tu noite guardias.